Pregunto una cosa, una dupla, una dupla, ¿no? Antonio, David hace directo esta noche a las 10 para hablar sobre Marta. Parece ser que va a hablar de Jorge Javier. Bueno, esto todo lo que ha sucedido lo va a poner un poco en pie, va a aclararlo todo también como está, me imagino. Me llega incluso que también vaya a hablar de algún que otro youtuber. Pero bueno, quería que hablásemos un poco de la historia de Instagram de Marta, ¿no? Una historia que ha subido hoy que dice lo siguiente, un segundo. No la puedo poner porque no tengo, no me tiene... Pero bueno, la leo en un segundito que me la mandaste tú, la tengo que tener por aquí. Y ahora la comentamos, ¿vale? Vale. Así la encuentro, es que hoy hemos hablado mucho. Por si queda alguna duda, que quien me conoce sabe que no me arrepiento de ningún vídeo de los que subí ni nada de lo que dije. Esta es mi terapia, sacar lo que llevo dentro y que se haga justicia. No os imagináis todo el apoyo y fuerza que he recibido. El silencio nunca es una opción. Si consiguen silenciarte, ganan ellos. No dejéis que nadie nunca os silencie. A ver, yo en esto sí que estoy de acuerdo. Es decir, o sea, no estoy de acuerdo cuando le dio el calentón y dijo Borja Prado y tal, porque creo que no le beneficia, ¿vale? Para ella, otra cosa es que yo lo gozara, ¿vale? Porque le canto las 40. Pero sí que es verdad que si yo algún día me da por hacer una historia llorando de emoción por algo, de lo cual no me arrepiento, por ejemplo, que yo gara mi juicio en marzo y haga una historia llorando, os aseguro que la hago y no la borro. A ver si me... Bueno, se borran a las 24 horas, ya me entendéis. Es decir, las cosas que te salen del corazón, del alma, que es para defenderte, yo estoy de acuerdo con que no se deben de borrar. Es decir, o no te tienes por qué arrepentir, ¿no? Que es lo que dice ella. Ahora, lo otro sí. Lo otro sí que es verdad que ahí se metió en terreno pantanoso con respecto a que ya ahí el tema legal está un poquito rondando de que pudo meter un poco la pata, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad. No sé cómo lo ves tú, Francisco. Bueno, la historia que ha publicado Marta esta mañana nos da dos claves sobre las que supongo que David esta noche a partir de las 10 nos dará más datos, ¿no? Porque parece que va a hablar solo... Bueno, en principio va a hablar monográficamente de este asunto. Es decir, él lo vincula con un acoso laboral, con el modus operandi de la fábrica de la tele y con la persecución desde hace años a la familia Flores Moreno y a todo lo que se acerca a él, ¿no? Pero me llama la atención del story de Marta... Perdón. Me llama la atención dos cosas. Primero, afirma que va a seguir contando todo lo que pase. Lo digo porque, sobre todo, ha habido muchas personas que se han dirigido a ella para decirla que se desvincule de las redes durante un tiempo, que no entre, digamos, que guarde prudencia y tal. Bueno, pues lo que nos dice Marta es que ella lo va a seguir contando. Bueno, dice también que ha recibido muchísimas muestras de apoyo, de cariño, de afecto. Y la parte que más me llama la atención es que dice que no va a parar hasta que se haga justicia. Eso me llama la atención porque eso nos pone probablemente, seguramente esta noche salgamos de dudas, pero nos pone seguramente frente a un escenario que yo había comentado contigo hace... Bueno, no me acuerdo si en el último directo o en el anterior, porque la verdad es que llevo unos días que no paro de hacer directos en una y en otra parte y al final exactamente no recuerdo cómo lo comentamos. Pero sí que recuerdo que tú y yo comentamos la posibilidad de que se acercara un escenario para buscar un acuerdo, bien para buscar un acuerdo entre las partes, el acuerdo se puede celebrar tanto privadamente como en suelo judicial. Quiero decir que es perfecto. Sí, son las dos opciones y muchas veces se suele dar la previa antes que incluso llegar. Incluso instantes antes de entrar se suele llegar a un acuerdo, suele pasar mucho. Claro, de hecho, en Madrid, que es donde sucedería la jurisdicción ordinaria para cualquier iniciativa que tomara Olga, uy, perdón, Marta, en Madrid existe la conciliación previa en términos laborales. Quiero decir que cuando se produce una demanda ante el juzgado de lo social, previamente se ofrece a las partes la posibilidad de una conciliación. Lo digo porque yo tengo la sensación, la tuve desde el primer día, de que solo había dos soluciones, que Marta permaneciera el tiempo que sea en situación de incapacidad laboral transitoria y, en definitiva, que no tuviera que ir a la productora a trabajar. Bueno, eso dura lo que dura, porque eso es duro también de vivir, estar ahí en esa situación durante un tiempo teniendo que renovar periódicamente la baja cada diez días, etc., pues es una fórmula que desgasta mucho. La otra posibilidad, que es hacia la que yo creo que apuntan las cosas, es a que encuentren una fórmula de resolución del contrato, llamémosle como sea, no vamos a entrar en disquisiciones de tipo jurídico, porque es que a la gente le aburre y, además, muchas veces no es fácil de entender. Pero quiero decir que se puede producir desde un acuerdo como consecuencia de que el contrato se ha incumplido en los términos estrictos, quiero decir, porque el destino no es el adecuado. En fin, hay muchas fórmulas. Yo creo que lo que más le interesa a Mediaset y yo creo que lo que más le interesa a Marta es llegar a esa solución, lo digo sinceramente porque yo creo que su posición como trabajadora ha quedado muy deteriorada en los últimos días y, además, esto no es óbice para que Marta pueda iniciar cualquier otro procedimiento de tipo civil, me refiero, ya no sería... Hombre, claro, lo lógico es que si llega a un acuerdo eso no tiene nada que ver con un acuerdo para terminar de trabajar ahí, pero ya que me voy, ya que me voy, lo que me habéis hecho me lo pagáis. No, pero es que además, Enrique, ten en cuenta que el acuerdo, si se produce, o el despido, si se produjera, es decir, la fórmula que sea, sería con Unicor y cualquier iniciativa de tipo civil, de tipo penal, de tipo que sea, no sería frente a Unicor, frente a Unicor cambió. No, 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 claro. Eso sería para, digamos, terminar un poco porque ella no va a estar a gusto ahí y a no ser que, lo estaba comentando yo el otro día, a no ser que se reúnan con ella, le den todo el cariño y toda la comprensión del mundo y hablen con ella y se sienta arropada, ella no va a hacer un directo tranquila y la ha hecho un flan. Entonces, o la arropan de verdad la cúpula de Unicor y le dan su sitio, evidenciando también que, oye, también has cometido errores, pero bueno, vamos a intentar partir de ahora, cuando tengas un problema nos llama, si tienes que dejar un reportaje a media, lo deja, tienes un compañero cámara que va contigo, pero no tomes decisiones precipitadas, creo que van por ahí los tiros. Entonces, si llega un acuerdo con Unicor, claro, evidentemente, yo que ella tomaría medidas contra la cadena, contra el mejecer, en este caso, claro. Claro, quiero decir que la parte laboral la resolvería, en los términos que sea, con Unicor y lo que ella entiende y sus asesores entienden como acoso laboral, como vulneración de derechos individuales, de derechos constitucionales, eso ya iría, bien por la vía civil, bien por la vía penal, pero sería contra la fábrica de la tele, no sería contra Unicor. No sé si me explico. Sí, sí, claro, claro. Estaríamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es resolver tu situación laboral con tu empresa y tu empresa es Unicor, la productora de... Vamos, ahora nos entendamos, la subcontrata, tú resuelves con tu empresa, que es la subcontrata, pero digamos que a la que tú le estás trabajando, que es con la que has tenido el conflicto, tú lo llevas al juicio. Eso es, toda la parte, digamos, que tiene que ver con vulneración de derechos, con posibles delitos de acoso laboral o de otro tipo, serían acciones judiciales contra la fábrica de la tele y la parte laboral la resolvería con Unicor, pero lo digo porque es que hay mucha confusión por parte de la gente en las redes respecto de la situación, ¿no? La situación tiene diferentes frentes, es decir, pero el frente laboral es un... digamos, es el que... sobre el que la gente más está interactuando, pero hay más frentes, ¿no? Vamos a ver lo que cuenta David esta noche porque yo creo que David... Perdón. Sobre este asunto nos va a contar más cosas de las que ya sabemos y... Pero bueno, a mí, la publicación que ha hecho Marta lo que me indica es que... que se van a emprender acciones legales, que ella no se va a callar y que va a contar en cada momento lo que sucede a sus seguidores y a la gente que le quiere y... bueno, yo personalmente creo que cuanto antes se resuelva mejor para Marta, vuelvo a repetir, para mí, repito, si ella puede, si ella puede, debe de colocar su salud como por delante de todo lo demás, yo me alegro muchísimo de que Marta vaya recuperando el pulso, me alegro muchísimo y repito una vez más, yo lo tengo claro por encima de estas batallas que se montan los emoticonos en las redes, yo, donde haya un agresor siempre voy a estar al lado de quien sea agredido. De la víctima. Es que claro, hay una normativa dentro de Mediaset como en todas las empresas lógicamente que dice algo así como que se preservan los derechos esenciales como trabajador y que se debe de proteger eso independientemente de los errores que haya podido cometer mencionando a Borja Prado y tal y cual que ya está y que digamos ya han tomado medidas pero esto no se ha cumplido pero no de ahora que ahora ha rebosado el vaso pero no de ahora esto ya ha sucedido en más ocasiones. No, pero además cualquier error que haya cometido Marta como cualquier otro trabajador quiero decir hablamos de Marta porque bueno, porque estamos en medio de toda esta situación con mucha relevancia pública pero cualquier error que cometa un trabajador lo que tiene es un régimen disciplinario y lo que hay que hacer es abrir un expediente informar al trabajador del expediente informarle fehacientemente por escrito no diciéndole verbalmente es que ha pasado esto o lo otro no, no hay que hacerlo constar por escrito y claro hay que hacer las cosas de forma con documentación el trabajador el trabajador tiene la opción de presentar un pliego de descargos o de presentar un recurso o unas alegaciones es decir que que esa parte digamos más allá de cualquier error que haya cometido Marta no se ha instrumentado bien esto es evidente no se ha instrumentado bien tú no puedes decirle a un señor de la noche a la mañana que está ejerciendo una función pase usted a hacer fotocopias esto no va así esto no va así a lo mejor cabría la posibilidad de entenderlo pues vaya usted a documentación por ejemplo porque estamos hablando de una redacción estamos hablando de una productora audiovisual vaya usted con estas funciones a pues eso que te digo a documentación por ejemplo vale si no quieres que esté en pantalla pues o va usted a edición de vídeos o va usted a recopilación de no sé qué o o hace usted una locución pero no aparece en un directo ni aparece ni aparece en un fotocall ni aparece en ninguna parte y todo esto hay que comunicarlo al trabajador de forma fehaciente por escrito repito yo en esta situación creo que lo mejor para Marta es que conseguir un acuerdo en la parte laboral un acuerdo que sea satisfactorio para ella también por supuesto y que y que cumpla con sus expectativas porque entiendo que como esto se enroque como esto se se vaya diluyendo en el tiempo va a ser malo para ella en términos de salud y va a ser malo para ella también en su futuro profesional ¿sabes? porque en esto en el mundo de los medios cuando te colocan el cartel de conflictivo luego es muy complicado quitártelo es muy complicado sí, bueno sucede en general con todo que te encasillan un poco digámoslo así y claro luego quitarte ese sello es como que te ha desprestigiado entonces sí que es verdad que lo suyo es que llega algún tipo de acuerdo y luego tome las medidas necesarias más que nada porque no se ha preservado los derechos del trabajador ni más ni menos hay otro tema que te quería preguntar que era sobre el incremento dotacional de la